Flor de la uva Flor de la uva agradeció públicamente a un motociclista, me salvaste de algo que me hubiese pesado toda la vida. ¿Qué son los famosos? Saca lo peor de las personas. Abraham Lincoln lanzó una frase que con el tiempo se hizo muy famosa y puede aplicarse a los personajes más conocidos de nuestro país, y también a los del exterior, si realmente quieres conocer a una persona. ¿Qué son los famosos? ¿Qué son los famosos? La filmática del cine, el teatro y la televisión. Flor de la uva Llegará tiempo al acto de su hijo. ¿Qué son los famosos? Buenas tardes. ¿Hablo con la Sim, el sindicato de motoqueros? No, no quiero ser motoquera, no, no quiero hacer una queja, todo lo contrario. ¿Qué son los famosos? Necesito por favor hablar con el motoquero bueno que me auxilió ayer. ¿Qué son los famosos? Hola arroba bocasi. ¿Cómo estás mi vida? Soy yo, flor de la uva. Sí, llegué bien, a tiempo, gracias a vos. Me salvaste de algo que me hubiese pasado toda la vida, que mi hijo Paul me eche en cara que no estuve en su acto de fin de año. Justo me había mirado a los ojos y me había dicho, no me falles mamá, vení a verme, ¿eh?. Pero viste cómo es esta vida de locura. Blam, flor de tarde, mis ensayos, la lluvia, la capital que es un caos.No llegaba, me bajo del auto voy corriendo al subte, cerrado, parecía como si el destino complotara en mi contra. Pero apareciste a vos. Poncharelo, Lorenzo Lamas, Mr. Moto.No, algo mucho mejor, un superhéroe de verdad, de esos que por suerte están llenas nuestras calles. No termino de asombrarme por tu solidaridad. ¿Por qué decidiste ayudarme? ¿A punto por qué me viste angustiada?. ¿Por qué pensaste en la tristeza de mi hijo?. ¿Por qué ese o ese un buen tipo, digo yo?. Tanto prejuicio con los que andan en moto, tanto pensar en los motochorros, y vos lo único que me robaste fue una sonrisa de agradecimiento. . Y yo te robé tu tiempo. . . Disculpa si ayer no fui todo lo agradecida que debí ser, por eso te llamo ahora. Lo único que pensaba era que mi hijo me viera entre todas las madres. . . En realidad vos viniste volando, como un ángel, apareciste en el momento justo. . Te mando un abrazo tan grande como la alegría de mi hijo cuando me vio.A vos y a toda la gente buena como vos, buena sin otra razón que ver bien a los demás. . Bien a la Argentina. . No somos solo los que tiramos piedras, somos también la gente como vos, que le da su tiempo a quien lo necesita. . . Te agradezco por haberme hecho llegar a ese lugar. . Cuando digo ese lugar me refiero al lugar del alma en el que uno se reconcilia con lo mejor de la vida. . Chao querido, te quiero mucho. . Usa casco, te lo digo como madre. . 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